Él es Mauricio Mechulam, licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Estudios Humanísticos con especialización en Historia, doctor en Políticas Públicas y Administración, con especialización en Terrorismo, Mediación y Paz. Actualmente, Mauricio publica una columna semanal en el periódico El Universal y es autor del blog Arenas Movedizas. Es continuamente invitado a distintos programas de televisión y radio para tratar temas de política nacional e internacional. Pero además de todo esto, Mauricio es miembro de la Comunidad Judía de México y hoy abre las puertas de su oficina para recibir a Enlace Judío y así poder conocer más de cerca al politólogo, al analista, al escritor. Mauricio, gracias por recibirnos. Sabemos que siempre estás muy ocupado. Al contrario, encantado. Pues me voy con lo que yo creo que nos preocupa a todos. El terrorismo ha logrado su cometido de sembrar terror. Los atentados en París y en Bruselas nos hacen ver que, pues para el Estado Islámico no hay presa difícil. Mi pregunta entonces sería, ¿realmente está el mundo libre en riesgo? ¿Estamos todos expuestos? Mira, el terrorismo es un fenómeno en crecimiento, como fenómeno, como estrategia de violencia ha crecido por lo menos cinco o seis veces desde el 2001 en adelante. Esto significa que definitivamente hay cada vez más riesgos de padecer atentados terroristas. Esta es como una estadística global. Pero eso tiene un fenómeno doble, un fenómeno de expansión y al mismo tiempo un fenómeno de concentración. Es difícil de entender, pero me explico. Cada vez hay más países que sufren al menos un atentado terrorista. Sin embargo, la grandísima mayoría de atentados terroristas está concentrada solamente en cinco países y no son europeos. De hecho, el terrorismo en Europa solamente responde aproximadamente al 0.5% de los atentados cometidos en el mundo. Repito, o lo pongo de otra manera, 99.5% de atentados terroristas son cometidos en otros países que no son en Europa y cinco países concentran el 80% de atentados terroristas, que son Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Siria, por supuesto. Entonces, ahí tienes como el fenómeno. Entonces, uno diría, ¿hay más riesgo de atentados terroristas? Mira, yo te diría, hay mucho más riesgo de ser atropellado en la calle o de ser asesinado por cualquier otro tipo de violencia, por ejemplo, en México. Es decir, otros tipos de asesinatos representan 13 veces más muertes que los atentados terroristas. Lo que pasa es que el terrorismo no es un tipo de violencia física, es un tipo de violencia psicológica que utiliza la violencia física como instrumento y que por lo tanto nos va a permear mucho más, me va a dar mucho más miedo un atentado terrorista, aunque las probabilidades son mucho menores de morir en ese tipo de violencia que en cualquier otra, pero me va a dar mucho más miedo ese tipo de violencia porque, como iniciaste correctamente, logran su cometido. Pero su cometido no es matar gente, ese es su instrumento, su propósito es generar miedo y eso es lo que genera. ¿Se le ha tratado al Estado Islámico con mano suave? No, lo que pasa es que no está simple. El Estado Islámico no es una organización uniforme ni es una organización que claramente haya sido comprendida. El Estado Islámico y si Sodaesh en realidad tiene como distintos niveles de operación y distintas facetas y distintos grados de afilación, tendrías que entenderlo como una idea, mucho más que una organización, una idea a la cual determinadas personas o determinados grupos, células o bien células mayores se empiezan a afiliar. Entonces, si tú lo entiendes correctamente cómo es, y claro, una matriz que está en este momento ocupando un territorio en Siria y en Irak y que está siendo combatido físicamente. Pero eso no es nada más el Estado Islámico. O sea, eso te explica la actividad de ISIS en Siria y en Irak, pero no te explica los atentados en distintas partes del mundo. O por ejemplo, el hecho de que una pareja en San Bernardino, California, se pongan a asesinar personas y que luego pongan en Facebook, este atentado está cometido a nombre de o inspirado por el Estado Islámico. O sea, ese solo asunto no te lo explica. Por lo tanto, aquí tienes que tener una serie de estrategias multifacéticas, porque no es lo mismo la estrategia de combatirlo en Siria y en Irak y arrebatarle el control de determinadas ciudades. No es lo mismo eso que combatir las células en París o en Bruselas, que combatir las filiales del norte de África o combatir a Boko Haram en Nigeria, que combatir a individuos que simplemente portan la bandera, esta bandera de ISIS, en Sidney o en San Diego. Entonces, ¿qué tendrías que estar haciendo? O sea, ¿cuál es la estrategia? La respuesta es no hay una. Hay muchas estrategias y tiene que empezar por entender el concepto. No se ha entendido completamente. Tiene que haber una estrategia, por ejemplo, para contrarrestar la narrativa. La narrativa en Twitter, en redes sociales, que no le sigamos diciendo Estado Islámico porque no es ningún Estado. Entonces, el solo hecho de que lo hacemos de manera inconsciente y le llamamos Estado Islámico es una forma de darle poder. No es Estado Islámico. No es ningún Estado. Ni representa al mundo musulmán. No es ningún... ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de estrategias distintas, tú dirás, hay que incorporarlas a una estrategia más dura o más suave, etc. Bueno, hay que ser multifacéticos. Por un lado, efectivamente, hay que contener su expansión y entender de qué forma combatirle en sus zonas de operaciones matriz. Pero eso no termina con el tema. O sea, hay que entender cómo se combate al terrorismo y cómo se evita que evolucione esta organización en otras más. Además, no olvidemos que ISIS no surge de la noche a la mañana. ISIS es Al-Qaeda. Era Al-Qaeda en Irak. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se combatió Al-Qaeda originalmente? A través de bombardeos, a través de invasiones, a través de una estrategia dura. Ok. Al-Qaeda sigue viva y tiene filiales por todos lados. Una de esas filiales hoy ya no se llama Al-Qaeda, se llama ISIS, pero era una de las filiales de Al-Qaeda. ¿Me explico? Entonces, ¿había que ser más duros con Al-Qaeda? Yo no te contestaría como había que ser más duros. Simplemente hay que entender cómo se combate al terrorismo. Y ciertamente, las estrategias de combate no han hecho más que reproducir el fenómeno. Cinco veces más atentados terroristas hoy que en 2001. Entonces, claramente no se ha combatido correctamente. Mauricio, hagamos tu predicción. ¿Quién va a terminar con el Estado Islámico y cuándo? Mira, lo que puede pasar con ISIS eventualmente, y pensando mucho más hacia adelante, es esto. Primero, definitivamente ISIS no va a poder sostener el control que tiene actualmente sobre largas porciones de Siria y de Irak. Básicamente porque no se necesita ser ningún genio para entenderlo. ISIS ha logrado amasar una gran cantidad de enemigos, quienes son enemigos entre sí, pero que tienen como meta común el combatirle. Por lo tanto, de pronto vemos una especie de alianza, aunque sea una alianza tácita, entre Estados Unidos, Irán, incluso Rusia, Turquía, quienes todos tienen esta meta común de combatir al Estado Islámico, incluido Assad, por ejemplo. Por lo tanto, teniendo tantos frentes y tantos enemigos, es obvio que eventualmente ISIS va perdiendo territorio. Y la realidad es que ya a estas alturas ha perdido aproximadamente 40, ya cerca del 50% del territorio que controlaba en Irak, y ya ha perdido aproximadamente entre el 30 y el 40% del territorio que controlaba en Siria. O sea, sus dominios, por así decirlo, en esa parte específica del mundo han venido decreciendo. Entonces vas a tener una primera reacción ante eso. En la medida en que siga perdiendo territorio, se empieza a comportar más como grupo terrorista y menos como gobierno. Es decir, su reacción es devolver el golpe a sus agresores a través de atentados. Entonces vamos a ver un incremento de atentados, cómo sucedió. No olvidemos que esta organización es Al-Qaeda en Irak, no es otra. Entonces ya vimos a Al-Qaeda en Irak trabajar desde el 2004 y 2005 hasta prácticamente el 2011 en Irak, donde operaba. Esta organización lo que hacía es cometer atentados terroristas en contra de todos quienes consideraba sus enemigos, y ese es el tipo de estrategia que vamos a ver cometida en esta zona del mundo. Esto difícilmente se le va a poder contener del todo y vamos a ver una respuesta violenta en esa parte, número uno. Número dos, vamos a tener distintas filiales, como por ejemplo la filial de ISIS en el norte de Libia, la filial de ISIS en Yemen, la filial de ISIS en Egipto y otras filiales, que en realidad no es otra cosa más que grupos locales, o sea, yihadistas que ya existían y que muchos de ellos anteriormente estaban afiliados a Al-Qaeda, que se quitaron la camiseta de Al-Qaeda y se pusieron la bandera de ISIS, o sea, es el yihadismo tradicional que ya operaba en esos distintos lugares. En Israel se conoce, por cierto, muy bien a uno de estos grupos. El nombre de este grupo es Ansar Bait al-Makdis, anteriormente afiliado a Al-Qaeda, hoy se autodenominan la provincia de ISIS del Sinaí, pero en realidad es el mismo grupo, es Ansar Bait al-Makdis, tienen las mismas personas y hacen exactamente lo mismo que hacían cuando se llamaban Al-Qaeda. Entonces, ¿qué va a pasar con estas filiales? Estas filiales van a tener que ser combatidas de manera local por los distintos gobiernos, por ejemplo, Egipto, por ejemplo, Libia, si se logra pacificar y se unifica un gobierno, pues va a tener ese cometido, o Boko Haram en Nigeria, que ya se autoyama la provincia de ISIS del occidente de África. Estas provincias van a tener, todas estas filiales van a tener que ser combatidas por los distintos grupos. Entonces, aquí yo lo que te puedo predecir es resultados mixtos. En algunos países va a haber mejor éxito o mayor éxito en el combate, en otros va a haber menor éxito. En ciertos países como Libia, por ejemplo, va a haber intervención internacional para tratar de combatirlos, en otros eso va a ser menor, porque, por ejemplo, el presidente nigeriano no es muy amigo de la intervención internacional. Entonces, él ha dado toda una lucha contra Boko Haram en esa parte del planeta. Pero vamos a tener estas filiales operando. Y luego tienes todas las células que van a seguir cometiendo atentados terroristas en distintas partes del mundo a nombre de ISIS. O bien, algún tipo de mutación. Así como ISIS es una mutación de Al-Qaeda con nuevos componentes, o sea, no es idéntico a lo que era Al-Qaeda, pero es una escisión de Al-Qaeda a la que se suma una serie de elementos nuevos y tienes un fenómeno diferente que se llama ISIS. Del mismo modo, si el terrorismo no se entiende y no se combate desde su raíz, como tendría teóricamente que combatirse, entonces lo que vamos a tener es más escisiones o más divisiones o más mutaciones de este fenómeno que hemos visto. Esto, lamentablemente, es una estrategia muy eficaz. ¿Por qué? Y regreso a cómo empezamos. Es una estrategia que verdaderamente logra su cometido, infundir el miedo. Y por lo tanto, se vuelve un incentivo continuar utilizándola. Y en la medida en que eso siga ocurriendo, pues siempre va a haber o ISIS o bien nuevos ISIS o nuevas formas de grupos afiliados a estas grandes ideas de la yihad global. Y sin duda han dado al blanco. Lo hicieron de manera correcta y en un momento adecuado, porque entonces te generan a ti la proyección o la idea de que ellos siguen creciendo y de que su fuerza sigue aumentando. O sea, yo te la planteo así, otra vez. ISIS ha perdido aproximadamente 50% del territorio que controlaba en Irak y aproximadamente 30-40% del territorio que controlaba en Siria. Entonces, el califato, o sea, el Estado Islámico, y lo pongo entre comillas, ¿está creciendo o está decreciendo? Decreciendo. Ok, está decreciendo. Sin embargo, van y atacan París y generan la proyección de que, mira, aunque estemos decreciendo acá, tenemos capacidad de golpearte por acá a través de una célula compleja de alrededor de 18 a 20 personas. No menos, pero tampoco más. O sea, estamos hablando de 20 personas, no cientos de miles de yihadistas en una cruzada. Estamos hablando de una célula compleja que tuvo capacidad de burlar a las autoridades, primero en París y posteriormente en Bruselas, tras un sinnúmero de intentos, porque ese es otro tema del terrorismo. Tú puedes intentar una vez fallar, dos veces fallar, tres veces fallar, puedes intentar 20 veces y fallar, de pronto una te sale bien y esa una genera todo el impacto. Sí, claro. Entonces, sí dan al blanco porque el ataque terrorista no necesita más que una oportunidad de éxito para tener éxito. Pero en realidad lo que sucede es que tanto los atentados de París como los atentados de Bélgica llegan tras una sucesión de intentos por cometerlos en las que lamentablemente tuvieron éxito las estrategias. Y desde tu punto de vista, ¿qué tipo de gobierno tiene que tener el Estado de Israel para mantenerse en pie en un Medio Oriente tan violento? Bueno, Israel la tiene muy complicada porque está en un panorama enormemente convulso, tanto al norte como al sur, y ha tratado de cuidar toda la parte de Jordania. Entonces, aquí Israel tendría que estar, primero, sensible al hecho de que el conflicto palestino no está resuelto. O sea, todos estos factores de los que estamos hablando, guerra civil en Siria, ISIS en Irak, en Siria, en el Sinaí, situación de inestabilidad en varios países como Yemen, Libia, un tráfico de armas que no se había experimentado en toda la región desde hace mucho tiempo y el crecimiento del yihadismo y demás. Estos factores se vienen a sumar o añadir ante el factor de inestabilidad tradicional en Israel, que es el conflicto palestino. Entonces, aquí el gobierno de Israel tiene que entender que, tendría que entender que las posibles fuentes de inestabilidad, en realidad lo que están haciendo es crecer y, por lo tanto, la estrategia tiene que multiplicarse. O sea, tendría que haber una estrategia de pacificación interna y una estrategia, de alguna manera, de vigilancia y de alerta ante lo que está sucediendo al exterior, pero también, de alguna manera, tratar de ayudar, porque asista en sus intereses, a que en la comunidad internacional se vaya generando una dinámica menos conflictiva. A Israel no le conviene el conflicto en Siria, no le conviene el conflicto en Egipto, no le conviene el conflicto en Yemen. Entonces, aquí hay que ver, y no se trata de decir, no, es que es imposible, sino hay que entender que hay varios países de la región que prefieren en este momento una dinámica más estable, así como Israel. Y, de hecho, Israel ya tiene contacto con varios de estos países. Pero aquí el punto es, ok, vamos a ver de qué forma limamos las asperezas con Turquía, por ejemplo, para que en lugar de tener un conflicto adicional con alguien que ha sido tradicionalmente un aliado militar de Estados Unidos, se logre generar una dinámica positiva entre estos dos importantes actores para tratar de empezar a aliar a Estados Unidos, a otras grandes potencias y tratar de ver de qué forma se promueve una dinámica más estabilizadora en la región. Me parece que Israel tiene hoy uno de los peores escenarios que puede tener por los conflictos que hay desde toda la parte Líbano, Siria y demás. La posibilidad de penetración de ISIS en Jordania, por ejemplo. Esta es una situación de riesgo enorme. Entonces, a Israel le conviene finalmente que Siria se pacifique y le conviene que Irak encuentre una mejor solución y le conviene que Egipto logre también una situación de más estabilidad pensando hacia el largo plazo para entonces poderse dedicar a lo que verdaderamente le toca, que es el conflicto interno, el conflicto con los palestinos. También hay otra forma de penetración, por ejemplo, de ISIS. ISIS puede penetrar de dos maneras. La primera ha jalado a combatientes palestinos, no muchísimos, pero sí algunos, a combatir a las filas dentro de Siria y dentro de Irak. Y esto genera un radicalismo y posteriormente le puede pasar a Israel lo mismo que le pasó a Francia. Ciudadanos israelíes con pasaporte israelí entrenados y capacitados para poder perpetrar atentados dentro del país. Ese es número uno. Y número dos, este otro tema, digamos, el fenómeno san Bernardino. Es decir, la inspiración de ataques, no necesariamente una liga entre ISIS y células dentro de Israel, pero sí la posibilidad de inspirar ataques dentro del territorio israelí a manos incluso, no necesariamente de palestinos habitantes de territorios ocupados, sino incluso a manos de ciudadanos israelíes, árabes o palestinos, quienes, digamos, leen estos blogs o penetran en estas redes sociales y empiezan este proceso de radicalización, como lo hemos visto en muchas partes, y actúan como lobos solitarios. Así es como se les conoce, ¿no? Técnicamente es el nombre o se les conoce así. Actúan como lobos solitarios inspirados por esta organización. Esto, entonces, regreso al tema, no conviene a Israel. O sea, no conviene, entendiendo que este tipo de organizaciones emergen del conflicto, Israel no se beneficia del conflicto, Israel tiene riesgos en el conflicto y, por lo tanto, le conviene una dinámica mucho más estabilizadora en la región. Y si Israel tiene conveniencias, ¿por qué no ha metido las manos de manera abierta en este enjambre de conflicto? Las mete a través de sus canales y sus aliados, pero lo que ha sucedido, y aquí te tendrías que meter en otro tema, es que la administración Netanyahu y la administración Obama, que representa el aliado más importante de Estados Unidos, de Israel, o sea, Estados Unidos, han tenido una disminución enorme en sus conexiones y en sus lazos, por razones varias. Y no se trata aquí de dar la razón a alguien o de culpar a otro. Simplemente así es como ha sucedido. Y como ha sucedido así, pues entonces Israel tiene menos capacidad de injerencia dentro de lo que pasa. Y pongo un ejemplo muy claro. Si Estados Unidos va a organizar junto con Rusia una conferencia de paz para Siria, a Israel en este momento se le está informando mucho menos, no digamos injerencia, ya estamos más allá de la injerencia. A Israel ya ni siquiera se le está informando acerca de los avances o de los distintos acuerdos y muchos de estos acuerdos llegan a Israel a través de los medios de comunicación o a través de informes o reportes que ellos tienen. Cuando existe el canal de comunicación con estos países y con estas organizaciones, no solamente te permite enterarte de lo que está pasando, sino que además te permite colocar ciertos temas en la agenda que están en tu interés. Entonces aquí yo diría que un primer paso necesario sería reactivar los lazos de comunicación entre la administración Netanyahu y la administración, por lo pronto, de Obama o bien quien vaya a ser el próximo presidente. No está en la conveniencia de Israel ni de Estados Unidos. O sea, no está en la conveniencia de nadie tener estos lazos cortados. Se necesita una comunicación mucho más fluida para tratar de ver de qué forma puedes posicionar tus intereses dentro de la región. A ver, Mauricio, ayúdanos a entender, a ver si tú puedes explicarnos. ¿En qué se basa la UNESCO para negar vínculo histórico entre el monte del templo y el pueblo judío? Pues es difícil de entender. Aquí tiene que haber una labor por parte de historiadores, por parte de antropólogos, invitar a la comunidad internacional especializada en estos temas para determinar el vínculo existente entre esta comunidad y el monte del templo en particular, la tierra en general. Sin embargo, y aquí pongo mi sin embargo, o sea, dicho todo lo anterior, a mí me parece que lo que está pasando tanto en la UNESCO como en muchas otras organizaciones internacionales, es que lo que estamos viendo es una dinámica de distanciamiento entre el país, entre Israel y sus potenciales aliados dentro de toda la región y fuera de ella. Y esto termina operando negativamente en contra de los intereses del país. No es tanto cuál es el vínculo histórico, eso termina siendo honestamente irrelevante para efectos de una resolución del conflicto. La historia está escrita a manos de quien en cierto momento la vivió y la vivió de cierta manera, pero allá en la historia el que la escribe es el que tiene la razón. Y eso no resuelve un conflicto en la realidad o en la actualidad. O sea, yo no puedo pedirle a la historia que me dé la solución de una realidad actual. ¿Cuál es la realidad actual? Hay un Estado de Israel que no se va a ir de donde está y hay un pueblo palestino viviendo ahí y no se va a ir. Independientemente de que se demuestre o no se demuestre quién tiene la razón en la historia, hay que entender que hay que resolver la situación a partir de estas dos grandes realidades. Y estas dos grandes realidades se traducen en lo que es la base de Oslo y la base de los acuerdos posteriores. Dos estados para dos pueblos. Entonces, en la medida en que historizamos un conflicto o le añadimos componentes religiosos, lo que estamos haciendo es alejarnos del pragmatismo que nos permita encontrar resoluciones actuales. porque entonces, pues otros pueden agarrar y decir, bueno, pues también hay vínculos entre la religión islámica y el mismo sitio porque Mahoma subió al cielo desde ese sitio y entonces decretó que ese es un vakfi islámico y por lo tanto cualquier persona que no sea musulmana no puede ejercer jurisdicción sobre ella. Entonces, ahí, ¿quién tiene la razón? Bueno, pues la razón la tiene dependiendo el libro que leas. Y cuando nos metemos a ese tipo de problemas, pues entonces la única solución es la fuerza y termina dominando el que más fuerza tiene. Que es precisamente lo que hace, por ejemplo, Jamás. O sea, Jamás considera a todo el territorio de Palestina, como él lo llama, como un sitio sagrado islámico otorgado en su fructo a los musulmanes y por lo tanto cualquier persona que no sea musulmana no debería estar ahí si es que los musulmanes no, o por lo menos no debería dominar el territorio. Ese tipo de discusiones que se meten en la cuestión religiosa tanto de un lado como de otro puede resultar perjudicial. O sea, aquí más bien hay que entender, hay una parte árabe dentro de Jerusalén, hay una parte judía dentro de Jerusalén y hay una parte que de alguna forma es reclamada por distintas religiones. Entonces, dentro de eso, ¿cómo puedes encontrar un terreno común para tratar de resolver esta situación? Y en la medida en que recurramos a ideas creativas, imaginarias, pues puedes vislumbrar una solución. De otra forma, lo que queda ahí es la fuerza. Y lamentablemente, el tema de la fuerza pues tiene este conflicto sin resolución a lo largo de décadas. Mauricio, tú que trabajas en tantos medios de comunicación, para mí preguntarte esto es esencial. Desde tu punto de vista, ¿recibe el Estado de Israel un trato periodístico justo y objetivo? No es un tema justo y objetivo, hay que entender a la opinión pública. La opinión pública reacciona. No reaccionas correcta o incorrectamente. Hay muchísimo más un tema emocional al respecto. Hay un estudio de MIT que refleja cómo el ejército israelí no ha entendido el manejo de redes sociales, por ejemplo. Y lo refleja, ¿por qué? Porque en ese tipo de espacios los ambientes se empiezan a guetizar, o sea, se forman guetos. Tú vas a seguir a las personas que piensan como tú y entonces les hablas a las personas que piensan como tú y te distancias de las personas que no piensan como tú. Eso está maravilloso, salvo que eso no genere impactos en opinión pública. Si tú quieres generar un impacto en la opinión pública que piensan negativamente acerca de ti, entonces tienes que hablar de una forma diferente. Porque si tú hablas para convencer a los que ya están convencidos, entonces lo único que haces es obtener aplausos de quienes ya antes te aplaudían. ¿Con qué objeto quiero aplausos? De quienes ya me aplaudían. ¿Sí entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo logras impacto en la gente que piensa negativamente? Vamos a distanciarnos un segundo y vamos a pensar en México y Trump. ¿Ok? Distanciate, Israel. Entonces tú dirías, es que Trump está hablando muy negativamente de México. Ok, es correcto. Trump está hablando muy negativamente de México. Es un trato injusto. Entonces es que no es un tema de justicia. Trump le está hablando a una audiencia que piensa de la forma como él piensa. Entonces cuando Trump está hablando acerca de un muro vas a encontrar una mayoría de estadounidenses que favorecen ese tema. Entonces, ¿está siendo injusto o no está siendo injusto? Pues depende de qué lógica lo quieras ver. Para efectos de México, claro que está siendo injusto. Para efectos de la opinión pública que le favorece. Para efectos de sus encuestas. Para efectos de su eficacia electoral. Él está haciendo todo lo justo que tiene que ser. Y esa eficacia comunicativa le tiene arriba en la carrera republicana y todos los demás se quedaron atrás. O sea, hay que entender cómo funciona la opinión pública. Entonces si tú tienes un impacto positivo porque entiendes cómo funciona la opinión pública y utilizas todas estas dinámicas de miedo, de terror o de lástima o de angustia, etc. en favor de tu visión, pues más que justo o injusto lo que está haciendo es eficaz. Está siendo eficaz y la otra parte está siendo ineficaz. Israel ha sido altamente ineficaz en el manejo de opinión pública. Porque, y de acuerdo a los expertos en la materia, yo no soy experto en redes sociales, por ejemplo. Esto te estoy hablando los, te estoy hablando cómo estudian la reacción de cada tweet. Entonces, si tú querías generar un impacto positivo en opinión pública a partir de los tweets, pues te equivocaste. Porque lo que está generando tu tweet es una reacción completamente negativa. Y no olvidemos, la gente en ese tipo de nivel se rige mucho más por emociones. O sea, entendámoslo y otra vez separemosnos. ¿Qué piensas tú cuando yo te digo secuestraron a 300 niñas en Nigeria? O sea, automáticamente, ¿qué piensas? Y si te pongo las fotos de las niñas y te cuento la historia de cada una, ¿tienes una reacción o te pones a hacer un análisis racional de quién tuvo la razón o quién no tuvo la razón? Es lo mismo del otro lado. Si yo te presento la figura o la imagen de miles de palestinos civiles muertos en un conflicto, la gente va a reaccionar de cierta manera, no va a racionalizar. Entonces, aquí el Estado de Israel tendría que pensar, idear estrategias de comunicación bastante distintas a las que ha empleado. Pero el sesgo periodístico es lamentable, ¿o no? Pero es que los medios de comunicación van mucho en favor de esa opinión pública. O sea, tú, ese es el punto. No son fenómenos separados. No hay medios de comunicación por un lado y opinión pública por otro. Son fenómenos completamente vinculados. Y termina siendo lo mismo. A ver, vámonos a 2014. Jamás lanza cinco cohetes, diez cohetes, cero israelíes muertos. La aviación israelí responde, diez civiles palestinos muertos. Automáticamente empieza una cuenta, una cuenta dispar. Cero israelíes muertos, diez palestinos muertos. Entonces, tú puedes explicar el por qué. Lo que pasa es que los israelíes se metieron en los refugios, tuvieron alarmas y esas alarmas funcionaron. O puedes explicar lo que pasa es que jamás se coloca en ciertas posiciones con el propósito de utilizar escudos humanos. Pero esta cuenta empieza a escalar. Y de pronto tienes a dos, tres israelíes muertos y del otro lado tienes a veinte. Después cuatro, cinco, cincuenta. Siete, ocho, cien. ¿Sí entiendes? Cuando te das cuenta, tienes ochenta israelíes muertos y dos mil palestinos muertos. Entonces, por más que tú explicas a los medios de comunicación una situación así, los medios de comunicación se voltean y te dicen pero a ver, sí, 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 lo que tú me digas. Son dos mil palestinos muertos, de los cuales hay mil quinientas mujeres y niños. A ver, y estás hablando de sesenta o setenta israelíes muertos. Entonces, cuando tienes una circunstancia de esa manera, ahí hay automáticamente una reacción emocional que no va a responder a la lógica racional explicativa. Por más que tú se la quieras hacer. No reaccionamos racionalmente, no lo entendemos. Tú puedes hablar del escudo antimisiles y gracias a Dios que existe ese escudo antimisiles y se evitan más muertes de civiles inocentes. Pero ese escudo antimisiles opera de este lado de la frontera. Del otro lado de la frontera no hay tal escudo. Del otro lado de la frontera lo que hay es civiles muertos. Y eso termina generando una narrativa de la desproporción porque ahí lo que termina pasando es el Estado de Israel es mucho más poderoso que su enemigo jamás. Y por lo tanto, Israel aplica toda la fuerza y mueren dos mil palestinos, de los cuales la gran mayoría son inocentes. Entonces tú puedes explicar ciertas cosas y hay ciertas cosas que simple y sencillamente son complicadas de explicar. Y esto se va reproduciendo porque es un conflicto tras otro. O sea, lo mismo pasó en el 2006. Aquí lo que habría que hacer es aprender de esto, ¿no? En 2006, en el Líbano, pasó exactamente lo mismo contra Hezbollah. Y tú puedes decirle al mundo es que Hezbollah es un grupo calificado como terrorista. Sí, perfecto. Pero ¿cómo me explicas a los niños de Beirut que murieron a manos de la aviación israelí? Es que lo que pasa es que Hezbollah se esconde. Pues claro, inteligentes ellos. Se esconden entre la población precisamente con el objeto de generar la dinámica de la desproporción. Y de esa dinámica de la desproporción se genera una opinión pública negativa en contra de Israel. Entonces, ¿cómo le están pegando a Israel? No le están pegando en el mundo material, le están pegando en el mundo psicológico, en el mundo simbólico, en el mundo político. Porque entonces esto mismo se traduce a la falta de apoyo político a Israel. Llega Estados Unidos y le dice a Israel, discúlpame, pero yo ya no te puedo apoyar así. Tú me dirás misa, pero están muriendo demasiados civiles. Estados Unidos lo ha tenido que aprender. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿Isis está o no está en la ciudad de Mosul? En este instante, la ciudad de Mosul es la segunda ciudad más importante de Irak. ¿Correcto? Sí. ¿Cuántos civiles han muerto en Mosul en este momento? A manos de Estados Unidos, ninguno. A manos de Estados Unidos. A manos de Isis, muchísimos. A manos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no bombardea Mosul. El costo de eso es que no han logrado recuperar la ciudad. Pero Estados Unidos entiende, perfectamente porque lo vivió durante el tiempo de Irak, que si va a bombardear a Isis en Mosul, van a haber bajas civiles. Y esto le va a generar una opinión pública negativa. Porque van a morir personas inocentes. Entonces, Isis inteligentemente se esconde del mismo modo que lo hace Hamas o del mismo modo que lo hacía Hezbollah. Se esconden entre los civiles y eso dificulta la labor de su combate. Por lo tanto, Mosul todavía hoy sigue en manos de Isis después de año y medio. Entonces, hay costos. En este caso, Estados Unidos ha estado dispuesto a pagar ese costo. El hecho de que Isis conserve Mosul. Pero sí, o sea, lo que quiero que se entienda es que el golpe es precisamente un golpe mediático. Es un golpe simbólico. Es una trampa. Porque eso termina fortaleciendo a Hamas políticamente y le termina fortaleciendo psicológicamente. Y además, lo peor de todo es que al interior del pueblo palestino, pues terminan siendo los héroes. Y por lo tanto, cuando se hacen encuestas, pues jamás ganaría la presidencia. O sea, se fortalece del mismo medio que se le ataca. Claro, si se gana por un lado, forzosamente se pierde por el otro. Y bueno, y luego tienes siempre también el factor tradicional, el fuerte y el débil. Las opiniones públicas tienden normalmente a irse con el débil. Finalmente, pues los territorios ocupados son territorios ocupados cuyo estatus no ha sido definido. Los asentamientos ilegales son asentamientos ilegales cuyo estatus no ha sido definido. Entonces, todos estos factores se suman y generan opinión pública. Ya que estamos hablando del Estado de Israel, ¿por qué estos recientes ataques terroristas con cuchillos no son considerados una intifada? Bueno, hay autores que sí la consideran intifada. Yo creo que depende el enfoque. Yo te diría lo siguiente. Estamos hablando sobre todo de un fenómeno que se ha repetido en muchas otras partes del planeta, que es el incremento en atentados a manos de lobos solitarios. Y déjame darte aquí para que se entienda un poco la estadística. A veces lo que hay que hacer es que hay que dar tres pasos para atrás y salirse de Israel y entender fenómenos globales, como acabo de hacer ahorita con el tema de Trump, por ejemplo, o como te expliqué de San Bernardino. Bueno, 70% de los ataques terroristas en Occidente son cometidos a manos de lobos solitarios. Un lobo solitario es una persona que no pertenece a una organización, no forma parte de una red terrorista o de un financiamiento o de una estrategia o un plan. No forma parte de una célula, sino que simplemente él a veces con su pareja, a veces son parejas, por ejemplo, los hermanos que atacaron Boston, los atentados del maratón de Boston. Son hermanos, dos hermanos, lo planean en su casa, se informan por Internet, se van radicalizando. Un buen día deciden llevar a cabo un determinado ataque. O bien, simplemente una persona, un africano en Londres, toma un cuchillo de la cocina y se va al Palacio de Buckingham y se pone a cuchillar a tres soldados y luego toma un iPhone, se lo vuela a una señora que estaba y filma. Lo estoy haciendo por las atrocidades que hace Inglaterra en mi país, etcétera, etcétera. Este fenómeno, 70% de los ataques terroristas en Occidente son de esta naturaleza, lobos solitarios. Entonces, lo que está sucediendo en Israel es una tendencia general a la comisión de atentados. Básicamente por esto, porque las agencias de seguridad israelíes han sido muy buenas y muy eficaces en desactivar atentados terroristas de mayor envergadura. Y han podido desmontar los planes antes de que lleguen a cumplirse. Entonces, esto incentiva otro tipo de atentados, los atentados que prácticamente no llevan planeación y no son fáciles de detectar, porque como no llevan una fase de planeación, pues a qué hora los detectas, número uno. Número dos, no hay comunicación entre redes, entonces no hay correos electrónicos. Entonces, es muy complicado para las autoridades detenerlos. Una persona toma la decisión en la mañana y simple y sencillamente toma un cuchillo y se pone a cuchillar a las personas de la esquina de su casa o tomó el camión y se fue a cierto lugar y se lo hizo en la estación. Entonces, es difícil llamar una intifada porque no se trata necesariamente de una revuelta generalizada como la que tuvo lugar en 1987 o posteriormente en el año 2000. Estás hablando de fenómenos mucho más localizados, fenómenos mucho más focalizados. Ahora déjame decirte la contraparte. Hay otras personas que sí la consideran una intifada. ¿Por qué? Porque si bien se trata de fenómenos más focalizados y un fenómeno que no ha tenido el mismo tipo de permeo en toda la capa de la población palestina, sí hay otro tipo de conectividad hoy en día, que es la conectividad a través de redes sociales. Entonces, esta nueva ola de ataques está inspirada principalmente en redes sociales, en grupos de Facebook, aunque no se vean físicamente si se forma esta reunión. La reunión no es física, es una reunión que genera interacciones en este otro espacio, el ciberespacio. Y esa interacción es la que termina radicalizando a otros, porque se comparten videos de YouTube, canciones que los favorecen, poemas que los favorecen, y entonces la persona empieza a pasar por el proceso de radicalización, aunque no esté en contacto, necesariamente un contacto físico, en una reunión en casa. Está en otro tipo de reunión, una reunión virtual, en un espacio que se llama grupo de Facebook. Y en esta reunión sí se está generando este proceso de radicalización. Y un buen día esta persona, que tuvo esta conectividad y este tipo de lazos, tomó el cuchillo y fue. Entonces hay quien dice, sí debe llamarse intifada por eso. Ok, entonces ahí tienes como los dos puntos de vista. Y bueno, imposible no tocar el tema de las elecciones en Estados Unidos. Si fueras ciudadano norteamericano, ¿por quién votarías? No comparto mis preferencias políticas normalmente. Eso sí lo dejo para otro. Principalmente porque soy un analista de conflictos, de resolución de conflictos, y normalmente el tipo de preferencia política no es honestamente la parte más determinante para mis análisis. O sea, se trata de entender actores, todos los actores, todos, todos, en Israel o fuera de Israel. Todos los actores políticos tienen intereses, todos tienen agendas, todos tienen estrategias y todos tienen discurso. A mí me gusta poder hacer análisis de este discurso, análisis de estas estrategias, de estos intereses y de agendas, sin importar si se trata de gente de la izquierda, gente de la derecha, gente del centro, o incluso Donald Trump. O sea, obviamente no, claramente no favorezco a Trump, pero sí me siento en la libertad de poder efectuar estos análisis, sin externar mis preferencias políticas, obviamente no en México, tampoco en términos de los países que analizo. Mauricio, la pregunta obligada. ¿Cómo ves a Estados Unidos con un Donald Trump al frente? Pues definitivamente muy complicado, eso sí te lo puedo decir, porque ha propiciado, sobre todo en materia de política exterior, una serie de comentarios, ha generado una serie de reacciones a través de sus comentarios y sus declaraciones, que pues ciertamente ponen a temblar a muchos, ¿no? O sea, ese es básicamente el tema. Desde, obviamente, pues para efectos de México, la construcción del muro, el replanteamiento del Trato de Libre Comercio, etcétera, hasta, por ejemplo, el trato con China, ¿no? O sea, que dice que todos los negocios con China deberían ser replanteados porque Estados Unidos es el que paga la mayor parte. O bien, temas como las cuestiones nucleares, o sea, que dice que la proliferación nuclear no sería tan mala, que la proliferación nuclear debería favorecerse para ciertos puntos, porque si no, Estados Unidos es el que tiene que defender. Entonces, se voltean los países y dicen, el mundo está yendo hacia la no proliferación nuclear, no hacia la proliferación nuclear. Entonces, sí pone a temblar a muchos actores en ese sentido. Y en el sentido de Israel, por ejemplo, pues ha dicho que él es completamente neutral en el conflicto. Y eso, pues obviamente pone a temblar a muchos porque Estados Unidos, pues no ha sido neutral. Estados Unidos es un aliado, claramente, un aliado de Israel desde tiempos de la Guerra Fría. Y este tipo de comentarios ponen a muchas personas en duda de, en primer lugar, si entiende el conflicto y en segundo lugar, si entiende cuál es el papel de Estados Unidos, no solamente en ese tema, sino en muchos otros. Mauricio, gracias por tu tiempo y sobre todo gracias por siempre instruirnos de una manera tan clara. Al contrario, encantado. Gracias. A ti. Gracias.